Son las 4.20 minutos, una tarde maravillosa aquí desde la vereda Chimbayaco, cae una torrencial lluvia, que regalo tan bonito de la naturaleza, llueve confiosamente a esta hora aquí en la vereda Chimbayaco y gran parte aquí del municipio del Pital, gracias Dios Padre por esta lluvia tan maravillosa que nos regala en este lunes festivo. Gracias. Gracias.